El analista económico Noel Bidaure afirma que preocupa la situación económica que atraviesa el país, ya que de continuar así va a decaer aún más el Producto Interno Bruto. El poder de consumo de los nicaragüenses se ha reducido dramáticamente y por eso es que la economía va para abajo. El próximo año se estima que Nicaragua no solamente no va a crecer económicamente, sino que se va a reducir su Producto Interno en más de 5%, según cifras bastante conservadoras de parte del FMI. Porque la cifra de economistas nicaragüenses, hemos calculado que la reducción del Producto Interno Bruto de nuestro país el próximo año va a ser de alrededor del 8% o, cuidado, un poquito más. Entonces, vemos que el país va para abajo. Vemos que esta crisis política, que no termina porque el gobierno no quiere ya decir de una vez por todas que aquí van a haber elecciones libres, que va a haber reformas electorales, que el pueblo va a poder decidir por su propia voluntad quién quiere que sea el próximo gobernante. Mientras no se resuelva esta crisis política, el país va a seguir para abajo. No hay inversión. La construcción está prácticamente paralizada. Son muy pocos los constructores que están trabajando y básicamente son cosas muy pequeñas o casas pequeñas porque no hay grandes edificios, no hay proyectos de viviendas masivas. Afirma que es de los que cree que no habrá elecciones adelantadas, pero sí tiene que haber reformas electorales. Desafortunadamente, el gobierno no entiende que lo que tiene que hacer es que se hagan las reformas electorales y que de una vez por todas se le diga al pueblo nicaragüense cuáles son las reformas, estas reformas y que nos lleven a una elección popular, libre, transparente, justa en donde el pueblo pueda decidir con su voluntad quién quiere que lo gobierne y que se cuente voto a voto y que haya supervisión y observación nacional e internacional.